¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Cómo se siente orgulloso por contribuir a la seguridad de la ciudad? Muy bien, muy bien, gracias. ¡Maravilloso fuerte aplauso! Durante esta Semana de la Movilidad vamos a estar acompañando desde la Estrategia Medellines como VOS a las acciones que buscan, por un lado, reconocer los comportamientos de cuidado de los actores viales y por otro, seguir promoviendo el cumplimiento de normas que permite que la convivencia en la vida sea posible. Esto lo vamos a hacer a través de experimentos sociales y de reconocimientos positivos que han sido la aproximación que desde Medellines como VOS ha planteado una posibilidad de cambios de comportamiento que siguen consolidando una movilidad segura y una convivencia en la vía. Desarrollaremos en Medellín la Semana de la Movilidad con 90 intervenciones con 9 tipos de actividades recordando a todos los actores viales a respetar las normas, a los pedazones a pasar por la cebra, a los motociclistas a ponerse el casco y respetar los semáforos, a los vehículos particulares a parquearse donde deben parquear y a vehículos como buses y taxis a copiar en los puntos autorizados. Estas son actividades desarrolladas entre la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Cultura para promover la seguridad vial y de esta manera garantizar el cumplimiento de las normas pero sobre todo proteger la vía de las personas porque lo más importante es que las personas puedan llegar a su casa en las noches. Eso es dentro del marco de la campaña Te Queremos Vivo. Gracias por curar tu vida y la de los demás. Pasa, pasa, muchas gracias por pasar la cebra. Muchas gracias. Porque Medellín se mueve como vos. Gracias. 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 Gracias.